Todo sobre el segundo informe de gobierno de López Obrador en este es su Opinión Magazine de todos los días. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a su segundo informe de gobierno montado en una campaña permanente y que le está funcionando, dado su muy alto grado de simpatía que está elevadísimo, confrontándose con sus críticos y opositores y sobreviviendo a los efectos económicos y sanitarios de la pandemia y la crisis petrolera. Aseguró el presidente que de los 100 compromisos de gobierno con el pueblo de México al arrancar su administración el pasado 1 de diciembre de 2018, se han cumplido 96 de ellos y solo le quedan los pendientes, que son la eliminación del fuero, acabar con los fideicomisos, conocer la verdad, ¿cuál de todas?, y sancionar a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También lograr un sistema de salud como el que tienen los países nórdicos. ¡Vámonos! No, pues así sí cancelamos nuestros seguros médicos de gastos mayores. Nomás habría que esperar a que nos cumplan, al fin que ya falta menos compromiso, ¿no? Al término del informe, los adversarios al régimen y esta avasallante aplanadora López Obradorista, dígase, el nuevo sistema, no se hicieron esperar y refutaron todas sus cifras, asegurando que a 19 meses de la administración de López Obrador, el crecimiento económico del país es negativo, tiene mucho menos inversión extranjera directa, ha habido una disminución histórica de la inversión productiva, se vive una verdadera pérdida de empleo nunca antes vista en nuestra historia. Aseguraron también que se vive una violencia imparable y hay un mayor endeudamiento día a día a todos los mexicanos. Y también no es por intrigar, pero aseguraron esos voceros de los conservadores, o así lo llaman en los spots institucionales del gobierno de la república, que el informe fue más corto que una mañanera. ¡Tómala! Y es que porque simplemente en dos años no se ha visto ninguna acción que realmente beneficie al pueblo más que a su persona y a quienes viven del régimen. Díganse los millones que están recibiendo su apoyo social. Bueno, que lo aclaro. Si nos quieren dar algo, no hay bronca, ¿eh? Queda claro que vemos dos Méxicos distintos. ¿Cuál será el verdadero? Que queda al debate y, por supuesto, a su opinión. Con la nueva aplicación del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes puedes pedir cualquier información que sea de carácter oficial y que se ejecute con recursos públicos. Permisos, presupuestos, gastos, contratos, todo, absolutamente todo lo puedes preguntar. En nuestra nueva aplicación, búscala como ITEA App. Descárgala desde tu celular en iOS y Android. ITEA, Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate.